En pocos días, miles de estudiantes volverán a las universidades de Arizona. ASU espera recibir a más de 40.000 nuevos alumnos. Y su departamento de policía dice estar listo para resguardar su seguridad con la implementación de un centro de análisis en tiempo real. El encargado de este centro de control explica que en cualquier espacio urbano que sea densamente poblado puede ocurrir lo que sea. Reportes previos demuestran que en las inmediaciones universitarias han ocurrido casos de acoso sexual, robos, delitos agravados e incluso incendios provocados. El sistema de cámaras es como un oficial virtual, explica Chris. Este permite un monitoreo de imágenes en tiempo real alrededor y dentro de edificios de la universidad ubicados en Arizona y también en los campus de Los Ángeles y Washington, D.C. Y aunque el monitoreo de agentes no es constante las 24 horas del día, las imágenes pueden ser revisadas cuando hay una llamada de emergencia y se almacenan durante 30 días. Oficiales me indican que uno de los delitos más comunes en el campus universitario es el robo de bicicletas, pero advierten también que existen aproximadamente 3,500 cámaras. Así que piénselo de nuevo si planea realizar este delito porque podrían descubrirlo. Primer día de la universidad en tu vida. Sí. ¿Cómo te sientes? Nerviosa, bien nerviosa. Sí, no me quiero perder porque está bien grande. En años anteriores, algunos estudiantes expresaban ante nuestras cámaras su ansiedad por empezar sus vidas universitarias. Y es que un campus con miles de estudiantes podría ser intimidante. Y para fortalecer la seguridad, voceros explican que los botones de auxilio continúan vigentes para ser oprimidos en caso de sentirse en peligro o acechados por alguien. No hesitan en llamarnos y nos decir, hey, estoy viendo esto, es un problema, estoy preocupado por esto. Oficiales piden a la comunidad que cualquier incidente, por mínimo que parezca, sea reportado. La agencia, mientras tanto, todavía tiene que resolver quién será su próximo jefe de policía. Su líder, Michael Thompson, anunció su retiro que coincide con el inicio de clases después de meses de licencia administrativa mientras se completa las investigaciones sobre la respuesta que tuvieron los agentes con las protestas en apoyo a Palestina en abril pasado que dejó a 72 detenidos. En Phoenix, Sebastián Carrillo, Univision, Arizona.